Aquí un ladrón de autopartes hizo de las suyas a bordo de esta bicicleta. El sujeto aprovecha la noche, que es más tranquila, está la calle desolada. Ya había visto su objetivo, este vehículo que estaba estacionado aquí en la calle. La alarma de este carro sonó y este sujeto huye rápidamente. Pero ya se había llevado un espejo, un espejo retrovisor. Gracias por ver el video.